20 de julio del presente año son las 21 horas con 31 minutos por medio de las cámaras de tercer milerio que están ubicadas frente al océano pacífico en las playas de rosarito en baja california se registraron una vez más las llamadas luces del pacífico precisamente esa noche julián lope otero realizó un acercamiento sobre lo que estaba observando con el equipo de observación de tercer milenio para poder capturar el extraordinario evento que se estaba manifestando en esos momentos en el pacífico en las imágenes que estamos observando el infrarrojo podemos apreciar el momento en el que aparecieron estas luces fue justo a las 21 horas y 31 minutos